La Selección Nacional de Tiro con Arco Fue una competencia súper difícil porque antes no se veían puntuaciones tan altas y ahorita la verdad es que era casi un volado, cada partido era muy difícil. Estuvimos entrenando súper fuerte, fueron sesiones muy largas y la verdad es que quedamos todas, todas, todas las seis, traíamos un súper nivel, nada más que al final se tiene que decidir. Afortunadamente, bueno, sí está el detalle de la problemática política, pero sí también han tenido la, bueno, así como la educación de no meternos en este tiempo. Es también por parte de la misma CONADE que ha estado apoyándonos en todo momento, nuestra metodóloga ha estado al pie del cañón, el cuerpo técnico ha estado muy bien todos los días y, o sea, ha estado ahí. Así que la verdad no nos dan ese chance de meternos, nos dicen tú a lo tuyo y nosotros haremos lo demás. Estamos trabajando muy fuerte, estamos peleando para ser las mejores y sin duda creo que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en los Juegos Olímpicos. La verdad siento yo que sí podemos lograr las plazas en, digo, lo importante es Turquía, ¿no? Para lograr las plazas por equipo. Yo siento que hay buen equipo, hay buena compatibilidad entre todos nosotros y si tiramos como se vamos a tirar, como lo hemos hecho aquí una y otra vez, tanto en prácticas como en torneos, se va a poder lograr el pase para Juegos Olímpicos. La verdad eso sí nos da mucha confianza, digo, lo que es René, el abuelo y yo que fuimos a Panamericanos, la verdad, a mí me da mucha confianza, por eso siento yo que he subido gran parte por el nivel en mis tiradas, en mis torneos, entonces hay muchas posibilidades, si tiramos como tiramos contra Estados Unidos en Panamericanos es muy probable que ganemos las plazas para Juegos Olímpicos y en Juegos Olímpicos estar peleando medallas.